¡Juguetes fantásticos! ¡Videos nuevos todos los días! ¡No olvides suscribirte! ¡Ya me aburrí, hermana! ¡Mejor hay que jugar fútbol! ¡Ay, no! ¡Eso es muy rudo! ¡Ándale! ¡Ya jugué a lo que querías! ¡Y en estas vacaciones quedamos en que jugaríamos juntos! ¡Lo sé! ¡Pero no quiero jugar fútbol! ¡Entonces vamos a jugar videojuegos! ¡No! ¡No me gustan! ¡Entonces vamos al parque! ¡Solo si me compras un helado! ¡Trato hecho! ¡Hola, niños! ¿Qué están haciendo? ¡Estamos por ir al parque! ¡Mi hermanito me debe un helado! ¡Fue trampa! ¡Pero sí! ¡Tenemos algo que decirles! ¡Su primo Pungo vendrá de vacaciones! ¡Tenemos un primo! ¡Así es! ¡Se quedará todas las vacaciones! ¡Genial! ¡Siempre quise tener un primo o un hermano! ¡Pero ya tienes una hermana! ¡Es que mi hermana no quiere jugar conmigo! ¡Eres muy divertido! ¡Me gusta pasar tiempo contigo! ¡A mí igual! ¿Qué te parece si jugamos fútbol? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Por fin jugaré a cosas divertidas! ¡Oye! ¡Qué grosero! ¡Tú no quieres jugar conmigo! ¡Pues porque eres aburrido! ¡Niños! ¡Pueden jugar los tres! ¡Exacto! ¡Lo que pasa es que mi hermano solo juega a cosas aburridas! ¡Tú eres la aburrida! ¡Además! ¡Puede que prefiera pintar, leer o hacer cosas más normales! ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! ¡Me gustó este libro! ¡Ahora cambiemos! ¡Sí! ¡Después podemos ir a pintar! ¡Me parece buena idea! ¡Eres el mejor primo! ¡No! ¡Tú eres la mejor prima! ¡Pues de seguro le gustará estar más conmigo! ¡No! ¡Conmigo! ¡Basta, niños! ¡Iremos por su primo! ¡Así que por favor recojan un poco la casa! ¡Sí! ¡Ya no peleen! ¡Sí, papás! ¡Vaya! ¡Nunca habíamos recogido la casa tan rápido! ¡Lo sé! ¡Por fin hicimos algo en equipo! ¡Pues seguimos siendo hermanos! ¡Lamentablemente así es! ¡Oye! ¡Es broma, hermanito! ¡Ya se tardaron mis papás! ¡Ya quiero conocer a Ponko! ¿Y si no es buena onda? ¡No lo creo! ¡Tienes razón! ¡Ya llegamos! ¡Vamos a conocer a Ponko! ¡Vengan! ¡Ya vamos! Espero que te sientas muy cómodo, Ponko. ¡Gracias! Tus primos son buenos. A veces pelean, pero son buenos niños. Entiendo. Son niños. Es un niño muy educado. Bueno, ¿y qué tal la escuela? Muy bien. Gracias. ¡Si supieran que reprobé año! ¿Te parece dormir con ellos? Claro. Donde ustedes me indiquen. ¡Qué niño tan educado eres! ¡Gracias, tío! ¡Eso es! ¡Que me crean que soy bueno! ¡Niños! ¿Dónde estaban? Salimos a tirar la basura. ¡Ah, perfecto! ¡Miren, niños! ¡Él es Ponko, su primo! ¡Hola, primo! ¡Soy Ponk! ¡Hola! ¿Te gusta jugar? ¡Sí, claro! ¡Genial! Estos niños se ven muy infantiles. Espero me traten bien. Pero primero, unas travesuras. ¡Ja, ja, 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 ja. ¿Estás bien? Oh, sí. Perdón. Fue la emoción. ¡Hola, primo! ¡Soy Swah! Espero te guste leer o pintar. ¡Vaya que me voy a divertir! Pues, podemos intentarlo. ¡Genial! ¿A poco no es encantador? ¡Sí! Gracias por dejarme quedar aquí. No agradezcas, hijo. Bueno, papá y yo tenemos un pendiente y tenemos que salir. Pórtense bien y cualquier emergencia nos marcan, ¿ok? ¡Sí, mami! Ponte cómodo, Punco. Gracias, tía. Vámonos, cariño. Ya es tarde. Bueno, Punco, ¿y qué te gusta hacer? Podemos ir al parque y te presentamos a nuestros amigos. O podemos quedarnos y jugar aquí. Sí, tenemos un montón de juegos de mesa. Primero, quiero que lleven mi maleta a su cuarto y acomoden mis cosas. Pero eso lo tienes que hacer tú. ¿Por qué? Porque son tus cosas. Sus padres dijeron que debían tratarme bien. Tienes razón. Yo llevaré tus cosas. No, lo haré yo. No, yo lo haré. Pueden hacerlo los dos. Está bien. Mientras iré a conocer su casa. Ok. Sí, primo. ¡Guau! La maleta se ve pesada. Ay, lo sé. Vamos a cargarla entre los dos. Ok. Ah, sería más fácil si la cargamos entre los tres. Es lo más inteligente que te escuché decir. No veo a Ponko por ningún lado. ¿Ni yo? No sé tú, pero yo noto algo extraño. Ay, no empieces, hermanita. No hay nada extraño. Se ve que es muy agradable. Pero escuchaste cómo se empezó a reír. Bueno, pero eso no es nada extraño. Tu risa es fea y nadie te dice nada. Oye, qué feo que seas así. Pero ya, en serio. Se supone que estaría aquí. Ponko, ¿estás ahí? ¿Ah? ¿Y si le pasó algo? ¿Cómo crees? De seguro sigue viendo la casa. Hermanita, se fue la luz. ¿En serio? No lo había notado, genio. Tengo miedo, tengo miedo. No pasa nada. ¡Bú! ¡Ugara, bugara! ¡Soy el fantasma! ¿Hola? ¡Bú! ¡Soy el gran fantasma! ¡Ay, no! ¡Ugara, bugara! ¡Ya los atrapé! ¡Ayuda! ¡Quiero a mis papis! ¡Fue más fácil de lo que pensé! ¡Pero qué gran broma! ¡Me la voy a pasar muy bien aquí! Sabía que esta máscara era una gran inversión para espantar niñitos. Estoy segura que fue Pungo quien nos espantó. Pero es nuestro primo. Sí, pero los fantasmas no existen. Sí existen. Por eso tengo mi mantita repelente a fantasmas. ¡Eso es! Porque eres un miedoso. Te recuerdo que tú también gritaste. Debemos decirle a nuestros papis cuándo regresen. Así que quieren acusarme, ¿eh? Ya verán si con esto me acusan. Sí, debemos acusarlo. ¡Shh! ¡Pung! ¡Hasta más que Vito! ¡No queremos que se entere! ¡Veremos si con esto dejan de ser unos bebés! ¡No! ¡Te pasas, Pungo! ¡Te pasas! ¡Te voy a acusar! ¡Ay, sí! ¡Te voy a acusar! ¡Esto que hiciste no tiene nombre! Sí, hermanita. Se llama Bañarnos en Lodo. ¡Ay, Pung! ¡Es una expresión! ¡Ah, ya! ¡Esto sí que es divertido! ¿Sabían que en su casa hay un fantasma? ¡Fuiste tú! No sé de qué hablan. ¡Te vamos a acusar! ¡Sí! ¡Manchaste mi mantita! Si me acusan, les diré a sus papis que me trataron mal. ¡Pero no fue así! ¡Te ofrecimos jugar! ¡Incluso llevamos tus cosas! Sí, pero les faltó acomodarlas. ¡Niños! ¡Ya llegamos! ¿Qué pasó aquí? ¡Fue Pungo! ¿Yo? ¡Sí, mami! ¡Primero nos espantó y luego nos hizo esto! Tía, fue sin querer y nunca espantaría a mis primitos. Está bien, Pungo. Limpien todo y ten cuidado. Y niños, dejen de inventar cosas. ¡Está bien, mami! ¡Le mentiste! ¡Y mentir está mal! ¡Ya no queremos jugar contigo! ¡Eres muy grosero! Pensé que eras cool. ¡Pero qué gran show! ¡Es hora de más! ¡Estoy segura que fue Pungo quien nos espantó y nos llenó de lodo! ¿Por qué estás tan segura? ¡Porque es muy obvio! ¡Pero mami no nos creyó! ¡Tal vez no! ¡Pero papá sí! ¡Por eso eres mi hermana favorita! ¡Ya, ya! ¡Sin ser ridículos! ¡Niños! ¡Ya me dijo su primo que no quieren jugar con él! ¿Qué? ¡Eso es mentira, papi! ¡Él nos espantó y nos tiró lodo! ¡Fue un accidente, tío! ¡Lo sé, Pungo! ¡No deben ser groseros con él! ¡Pero papi! ¡Él nos molesta y nos hace maldades! ¡Es cierto! ¡No puedo tolerar este comportamiento! Si no quieren que los castigue, van a dejar de portarse mal y serán buenos primos con Pungo. ¿De acuerdo? ¡Está bien, papi! ¡Papi! ¿Podemos ir al parque con nuestros amiguitos? ¿Me prometen que se portarán bien? ¡Lo prometemos! ¡Sí! ¡Está bien! ¡Pero tienen que llevar a Pungo! ¡Pero papá! ¡Pero nada! ¿Va su primo o no van? ¡Está bien! ¡Vamos, Pungo! ¡No regresen tan tarde! ¡Ay, estos niños! Cariño, ¿puedes venir? ¡Sí, ya voy! ¡Pensamos que ya no vendrían! ¡Lo sentimos! ¡Es que mi primo llegó y pensamos que sería muy cool! ¿Y no es así? ¡No! ¡Él es muy grosero! ¡Siempre nos hace maldades! ¡Ay, qué pesado! Por cierto, ¿dónde está Pungo? ¡Hola! ¡Solo es un insecto! ¡Aléjate! ¡Te conozco! ¡Y de seguro quieres poner eso en mi cabeza! ¡Ja, qué miedosos! ¡Hola, soy Pungo! ¡Ya soy Nadia! ¡Y yo Roger! ¿Son amigos de mis primitos? Así es, pero tú eres mucho más coque-pong ¿Qué? ¡Gracias! Si quieres, luego vamos a tomar un helado ¡Perfecto! ¡Estamos hartos! ¿Por qué, primita? ¿Sabían que a Swag le dan miedo los fantasmas? Pensé que eras más valiente, amiga ¿Y sabían que Pungo aún tiene su mantita? Pero pensé que ya no la usabas ¡Eso es de niños chiquitos! ¡Pues es que aún son unos bebés! ¡Estoy harto! ¡Qué pesado eres, Pungo! ¡Ahora sí te voy a acusar! ¡Ay, ya se enojaron los bebés! ¿Ustedes quieren ver mi nueva mascota? ¿El insecto? ¡Sí! ¡Tengo pensado una gran broma! ¿Quieren saber? ¡Sí! ¡Estoy harto! ¡Ahora hasta quiere ser amigo de Nadia! ¡Nadie nos cree! ¡Tengo una idea! ¡Qué idea! ¿Qué te parece si buscamos en sus cosas la máscara? ¡Y así nos van a creer nuestros papás! ¡Sí! Si les enseñamos nos van a creer que es malo y nos espanta ¡Sí! ¡Me sorprende que si dices cosas inteligentes! ¡Oye! ¡Vamos! ¡No encontré nada! ¡Hermanita, mira! ¿Tu osito? ¡No es el señor Teddy! ¡Teddy es más lindo! ¡Este es de Pungo! ¡Pungo tiene un osito! ¡De seguro es su osito de dormir! ¡Después de todo no es tan rudo! ¡Tenemos que actuar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Hola, bebitos! ¿Bebitos? Si el bebito eres tú, mira lo que tengo ¡El señor Esponjocito! ¡Así es! ¡Después de todo no eres tan rudo! ¿Dirás la verdad o el peluchito sufrirá las consecuencias? ¡No! ¡Todo menos el señor Esponjocito! Te vamos a regresar el peluchito si dices la verdad y te disculpas ¡Pero! ¿Qué está pasando, niños? Pungo tiene algo que decirles, pero... ¡Anda! ¡Dile la verdad! Está bien, pues verán, yo quise parecer un chico rudo, pero no lo soy y tampoco quiero seguir siendo grosero. Yo pensé que ustedes no me tratarían bien y decidí ser así. Por eso quiero disculparme. ¡Wow! No pensamos que fuera verdad. ¡Eso estuvo mal, Pungo! Lo sé, tíos. ¿Todo por un osito? No es tanto el osito, creo que no fue correcto de mi parte. ¡Para nada correcto! Bueno, aquí está tu osito, sano y salvo. ¡Gracias! ¡Mi hermano también tiene un osito! ¡Oye! ¿En serio? Sí, se llama Teddy. ¿Vamos a jugar con los ositos? ¡Sí! Y podemos jugar fútbol, leer o pintar. ¡Pero si lo doy fantasmas, eh! ¡Yo prometo! Juguetes fantásticos.